Una treintena de trabajadores de la prensa de Venezuela, acompañados por Santa Claus, entregaron este viernes más de 400 regalos a niños y niñas que viven en varios sectores de Petare, la favela más grande del país, como parte de la iniciativa Un Juguete, Una Buena Noticia, promovida por periodistas. Por séptimo año consecutivo, la jornada se adelantó a la Nochebuena y a plena luz del día, los voluntarios ayudaron a Papá Noel a entregar los obsequios entre veredas y escaleras de esta barriada caraqueña, en la que viven más de un millón de personas. La periodista Wanda López, coordinadora del proyecto, celebra que en esta oportunidad llegaron a 468 niños con la misma cantidad de juguetes. Nuestra meta para este año eran 400 juguetes y pudimos recolectar 468 juguetes gracias a los venezolanos, no solo de adentro del país, sino desde afuera que pudieron colaborar con esta iniciativa. Este es el sexto año de Un Juguete, Una Buena Noticia, pero la séptima jornada de recolección. Además dijo que se han sumado personas con otras profesiones, lo que ha permitido darle otro ángulo a la iniciativa. La ONG, que promueve varios proyectos para el entretenimiento y formación de mujeres y niños de estas comunidades, se alió a la red de periodistas para materializar la jornada de Un Juguete, Una Buena Noticia en este territorio.